¡Muy buenas a todos! Hoy no soy Nacho Drift, o soy... ¡Joder! ¡Supu... ¡Muy buenas a todos! Hoy no soy Nacho Drift, hoy soy Nacho Nieve. Estamos en el Coide Soyer, en Mallorca, con el Subaru Empresa, y vamos a divertirnos un poco en la nieve. Espero que os guste el vídeo. Bueno, como muchos sabéis, mi Subaru Empresa, ¿vale? Es el modelo atmosférico. Tiene tracción total, o sea que sigue siendo 4x4. Es un coche que, aunque no tenga mucha potencia, ¿vale? Sigue siendo un Subaru y sigue siendo una pasada mecánicamente hablando. Tiene un motor de boxer gasolina de 2 litros y una potencia de sólo 125 caballos. Consume como un V8, tira como un panda, pero que malda. Si no tira al barro, a la tierra, a la nieve o a un charco, disfruto muchísimo con él. Bueno, tenemos a uno con un Mercedes que se ha quedado atascado, el pobre. Espera un momento, ¡al rescate! Bueno, ahí tenemos a Nacho al rescate. Bueno, hemos conseguido llegar hasta arriba del Coy de Sawyer, ¿vale? Y nos hemos puesto de nieve... Parece que llevo ventolines. Madre mía, esto refija a los frenos que no veas. Las OZ están... A ver, a ver dónde están las OZ. Aquí, y aquí, ahí está. Así que ya sabéis, caso de duda, la más te duda. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, pasado por la nieve. No os perdáis los próximos vídeos que subo al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!